Con las ponencias sobre discriminación de género, machismo, cultura y religión, alumnos y profesores de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos realizaron el primer coloquio interdisciplinario estudiantil de Humanidades, la simbología y sus distintas representaciones en la sociedad, organizado por el Comité Ejecutivo de la Sociedad de alumnos de esta unidad académica. Con esta actividad, los organizadores lograron generar un diálogo entre las diferentes disciplinas, como la antropología, la filosofía e historia, con las ciencias exactas, para abordar desde distintos enfoques problemáticas sociales complejas y dieron a conocer trabajos de investigación no solo de la UAE, sino de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¡Gracias!